Hey, que onda gente floja de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acá de mañana con un día bastante nublado, fresco y vamos a estar conociendo un supermercado chino en Palpalá. No sé si ustedes lo conocían o no, pero la verdad que es muy interesante, fui un par de veces. Acompáñenme en esta aventura, estamos partiendo desde donde está el famoso ascensor urbano. Vamos a tomar el colectivo acá al frente porque nos vamos a ir para Palpalá. Nos vamos a tomar en Carolina el 23 de agosto, que nos va a dejar en la esquina literalmente. Y bueno, les comento que no estoy solo, estoy con mi hermana, vamos a ir de compra, ¿no? Sí. Estoy con Patru, nos voy a hacer un par de compritas. Mirá, ni siquiera arrancamos y mirá, ya tenemos una bolsa sin compra, qué barbaridad. Así que bueno, let's go, forcemos. Creo que es, eh, el Sabi. Y el supermercado chino nos recibe con buena musiquiri, mirá, y un alcoholcito ahí. Vamos a ir a los Locker a guardar la bolsita de compras que tengo. Quiero que chequen que la Locker no funciona con llave, sino que con código, o sea, muy re digital, re tranquilita. Ahí estamos. Y ahí empezamos al supermercado. Ya empezamos con el recorrido. Sí, vamos. Creo que encontramos, no sé de todas, vamos viviendo a poco. Acá hay pancito, eh. ¿Qué dice? Me gusta, dulce, grisines, tantas hamburguesas. ¿Qué habéis visto acá? ¿Algunos condimentos? Me encanta llevármelo con condimentos. ¿Está bien? Sí. Tengo que ver por acá. Jurguesito. Uh, helado, mirá. Uh, aquí. Está re hídrico. Es un pancito muy interesante, mirá. ¿Qué marca es? Orguit. Se ve muy delicioso. Maní saborizado, mirá. Está re hídrico. Sí huele a pesca. Sopa maní. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, qué café, mirá. Sí, sí. ¿Qué tiene el dolca? Ese es rico, pero es el cappuccino o qué? Sí, es suave. Suave, no? Está bueno, pero... Es de 100%... Tiene para después, para reponer. Fíjate, mirá. Ese no tiene azúcar. Bicones, cappuccino. Mejor. Acá, mirá, acá tiene la heladera. Acá, como hay fantasma, hace así. Pero tienen algunas cosas que no son de acá. Ahora no lo veo, pero por ejemplo acá, por lo general, tienen bebidas de allá. En el rizante o bebidas de las marcas. Sí, vamos a ver. A ver si encontramos algo. A ver si encontramos algo. Fuera de lo común. A ver si encontramos algo así, que le pueda llegar a la... Al menos, por lo que veo, no hay ahora. Pero vamos a ver si hay que ver por acá. Panta de pomelo. Viste cuando... Viste cuando vos querés mostrar algo. No hay. Qué bacana. Bueno, estamos acá en el supermercado chino. Y vamos a dar unas vueltas por los pasillos a ver qué es lo que encontramos. Obviamente el supermercado tiene un montón de cosas acá en Argentina, ya que están en Argentina. Pero podemos encontrar pequeñas cositas interesantes que al menos no se ven todos los días. Vamos a ver si encontramos y si no, bueno, hay veces que no hay. Y por acá que hay, a ver. Viste que tienen cositas de fruto seco en el supermercado. Es que no... Por lo general no lo venden. Y este está bueno. Este está bueno pero viene con chips de chocolate. Me hubiera gustado que tenga con nueces nomás. Este tiene nueces, pero también con chocolate. Está variado este mix. Me voy a llevar un hito. Me voy a llevar un hito de estos. Igual... Hay que ir a comprarle a... Compran a Paquito aceitunas, ok. Este es mi chocolate miski. Está bueno. Esta lleva una de ahí. A ver por aquí. Fíjense. Hubo el jugo de cepito acá arriba. Pringles. Marolio sacó... Mirá estas botellas de agua al vidrio. Interesante. Es bueno porque te queda la botellita. Tiene la montaña, mirá. En relieve. Echo de los Andes. No parece que sea retornable. Las papas fritas. A ver. Algo de otras marcas. Fíjense que te jodí otra de las cosas de allá también. Sí. La inflación de Argentina. Paso. Acá entramos a la parte de los dulces. Los bonobones también son un buen regalo, eh. Y esto qué onda. Nunca había visto. Eh... Galletas sabor limón. Con... Eh... Libre de gluten. Sin leche, mirá. Y... Se ven... Se ven un poco sequitas. Se ven... Esta textura... Ya me la imagino, mamá. Ah, bachelita, eh. Ya compré muchas galletas, así que... No puedo llevar más galletas. Ah, de esos mismos que vos estabas agarrando. El otro día sabés que vi. Eh... De los blanquitos. Viste que están los blancos, los tradicionales. Bueno, acá. Quise llevar y... Me dijeron que no. Jajaja. Porque íbamos a hacer una pijamada. Y digo, y si después hacemos de retina. Pero no están, no? No, no veo nada. Ay, necesito. Estaba... Estaba bien, me parece. Creo que estaban 100 euros. Un poquito de diversión. Bueno, raro, salado. Y... Uh, acá venden... Venden el paquete de genios. ¿Cuál? Ah, mirá. Te creo que ya te mostré otro día estas galletas. Estas compré. Tienen marrocos. Están muy buenísimas. Estas galletas son de la marca... Eh... Gaona. Y tienen cuatro variedades que están muy buenas. Eh... Esta que dice crocantes y chocolatosas. Choco y maní. Este dice dulce de leche. Este viene con marroque. Está buenísima. Lo probamos el otro día. Y este que es dark. Con chocolate dark. Bueno, tiene chispas blancas también. De chocolate blanco. Yo lo recomiendo, la verdad. Todas son geniales. Pero estas son... Una genialidad. La vas a ver. No te vas a arrepentir. ¿Vos sabías que Yari es de salta? No. Esto es de productos salteños. Ah, mirá. Ahí está. No, dice. Estaba en la provincia de arriba. ¿Qué es? ¿Sería el de Splimpup? Ajá. Wow. Y seguramente de Yari, porque es Splimpup. Pero Yari son 150 gramos. Eso es lo que te iba a decir. Que bueno, como es marca salteña. Está re bien el precio, digo. El producto... Casi local, digamos. Muy cercano. Ahora vamos ahí al pasillo. No sé si querés pasar por las bebidas también para ver cómo se llama. Algún regalo. Porque, hola. El bautismo y esto. La liga de enólogos. Qué locos tienen. Entre amigos, parece. Está bonita la botella. Mirá ese forne branca. ¿Viste este forne para ti? Mirá. O sea, su presentación. Claro que este papelito lo hace diferente a la botella. ¿Qué dicen? Branca menta. 60 de tónica. Ah, o sea que prepara con tónica. ¿O no? Sí. Me gusta el forne. Qué lindas presentaciones. Igual el de menta yo no lo elijo mucho el de menta. El tradicional nomás está bien. Hablando de forne branca, me enteré ayer que Rey, uno de los traperos de Argentina, va a ser un FT con Quevedo, que es un trapero que está surgiendo ahora. Que hizo un tema con Duki y Dragueto. Así que, uff, una locura si se sacan un tema que se llama Fernet. Ya me imagino la bomba que van a tirar. Hablando de música y entre otras cosas en estos pasillos, me acuerdo que hace un par de años atrás hice una historia de Instagram donde sonaba María Becerra en los chinos. Que me pareció una locura porque eran las primeras veces que María Becerra estaba sonando por todos lados. Lo cual hice una historia, la subí, la etiqueté a María y María la reposteó en su cuenta de Instagram. Qué locura. Y María ahora está pegadísima en los Latin Grammys. Dios. Cosas que pasan en los chinos. Ah, no había visto la parte de abajo, mirá. Estos son buenísimos. Estos son riquísimos. Todos los que vienen saborizados son muy deliciosos. Ese se ve interesante, ese que viene con dos líquidos, ¿verdad? Sí. Acá ven los dos seguramente. Ah, mirá. Acá están las sopitas, mirá. La pusieron más arriba, ahora estaban como por acá antes. Sí. Pero ahí están. Se ve que quedan pocas para ti, eh. Te han quedado dos versiones nada más. Ahí está. Con esas tenés tres. Llegaste justo, mirá. Mirá. ¿Qué tiene esta? Hay algo que... Esta tiene... Aparentemente por dibujo tiene carne y verduras. Este... Este es picante. Es picante, ¿no? Este es picante. Y este de acá tiene pescadito, parece. ¿Salmón? ¿Cómo se llama esto? Naruto. Naruto, ¿no? Es picante. Mirá, te agarraste justo las tres... Las tres sopitas porque... Esta parece que no hay aquí los japoneses. Esta parece que ya no hay. De esa del azul. Te quedan de la otra, mirá. Venimos más que nada al supermercado chino a buscar estas sopitas porque son otras marcas. Ah, yo te paso a ver. La roja, la roja es la color de arroz. Esta roja es morada y roca nomás. Sí, no hay más de las... ¿Son fideos? Fideos de arroz. A ver. Fideos de arroz. Natural, grueso. Fuxing. Shinchumifeng. ¿Ese debe tener huevos porque están amanditos? Sí, zanahoria. ¿O zanahoria? Fideos de arroz o zanahoria. Fideos de arroz o zanahoria. Ah, es que nada. Ah, este le va a probar el sabor natural. Sí, ese no va a fallar. Además, vos lo podés saborizar. Sí. Y acá, ahí está escribiendo de zanahoria. Podrías. Un tipo de cabello de ángel. Bueno, después tenemos las marcas que hay ya en Argentina que ya conocemos. Pero por ahí en algunos negocios no están. Hay cosas que ya no hay en otros negocios. Los faratis son riquísimos. Son gruesitos estos faratis. Son deliciosos. Los giacomo acá tiene toda la variedad también. Y encima viene la versión más pequeña, mirá. A ver los aderezos acá. Ah, acá compramos uno otra vez. Acá tenemos champiñones, mirá. Champiñones en trozos. Champiñones. Qué lindo. Mirá acá lo podés ver. Qué río. Palmitos. Polenta. Ah, ahí abajo están los... ¿Cómo se dan acá? Porotos. Garbanzo, mirá. 110. Se marca Yari. Tiene de todo. No lo voy a llevar ahora. Ya hice recién. Recién producí. Ambos. Ambos de esas. Mirá, el cheddar. Dos ansias. Esto, ve. Esto estaba como por allá. Estaba ubicado. Y ahora está acá en el otro lado. Se toman el tiempo de cambiar todo, ¿no? De una semana a la otra. Si necesitas un botellón de salsa de soja, miren. Esto lo traen de allá, ¿será? Tiene pinta. Igual puede ser que lo buscan en Buenos Aires. Después en este sector, acá también está bueno. Tiene muchas cositas de... de... chuches de plástico. Estancia de los naranjas. Ah, fácilita, eh. Bueno, viste, así como agarré esta botellita. Allá en la heladera tenían juguitos. ¿Sí? ¿Sí? Jugos de... distintos sabores y te venían con la botellita de directo. No, no, aquí ahora no están. Sino que la... la semana pasada cuando vine, tenía eso. Acá tenés como... como para el hogar, viste. Los piquitos para los chicos. Vasitos. Están pascheros los vasitos. Se daño. Se mezclan un poco de todo. Acá otro lado tenés cosas para desinfectar. Termos para el... mantecito. Sí. Mira, atrás tuyo tenés parateñite. Y todavía, ¿no? Está de baño. Mira cómo está el mantel que venden acá. Ajá. Yo pensé que era una cortina de baño. ¿Pero es cierto? ¿De dónde está? Sí, sí. Voy a pasar para el otro lado. Quiero ver acá. De este lado. Acá tenés unos pinchos. Mirá. Hola, buenas. Estamos haciendo un pequeño video para YouTube para que la gente venga a visitar el negocio. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? Mira nomás que no me hicieron nada. Senti mi corazón en el... ¿Para que sí te conoces? No, yo vengo a comprar bastante acá. Así que espero que sí. Al menos... Antes, viste. Habían dos personas que... Que estaban mucho acá. Que bueno, uno estaba siempre en la caja. Y otro que era como diferente, viste. Y siempre lo veíamos con Adai y nos saludaban todos. Ya no lo veo hace rato. Ya no lo he recibido. Uy, las bolsitas están muy buenas de residuos. Una banda. Y escobas. Bueno, cosas típicas que podemos encontrar en todos lados, pero... Está bueno. Vamos a avanzar a la parte de los fríos. Acá hay una amplia variedad. ¿Qué tal el mu? En su bolsita. ¿210? Ah, ahí están los ravioles y los ñoquis. ¿Hay ñoquis o no? Estos son ñoquis. Dice Paladini. Marcan Paladini. Son los únicos que hay, parece, ¿no? Que nos quedan. Dice ravioles. Ravioles. Mala suerte, Patín. Parece que no. Ah, acá hay, mira. ¿240? ¿240? Y... ¿Es la única marca que hay? Sí, ¿no? Tapas de empanadas. Oye, el 29 está como por unos ñoquis. Las chocolatadas. Sindor. Acá te venden directamente el SIGPAC. ¡Bum! Te lleva el SIGPAC. El ofertón lo tenés acá. ¿Qué bebida alcohólica te gusta tomar? Yo el otro día tomé de estas. Cuando fuimos a firmar el videoclip que bajalí. Mañana. Oye, ¿verdad? El videoclip se estrena hoy día. Eh... Cayeron con dos SIGPAC así. Y grabamos el videoclip. De los chicos de... De los Molins. El... ¿Cómo se llama? Turrego 420. Lo van a poder ver. Le dejo el link ahí para que lo vayan a chequear. Ahora vamos a ir al pasillo de la limpieza. Ya el último pasillo del negocio. Este es ya el último pasillo de acá de los erosinos. La Yudin acá está 100 pesos. ¿Qué marca de detergente usan ustedes en casa? Comentenlo abajo. Si no es de marca igual... Ahí se me... Compramos en bidona. La zona esta de... De los jabones para la ropa. Este... Esta marca... Linsul... Nunca lo había... Visto la verdad. 745. Viene... 3 kg. Hay una sección que tiene saumerio. Esto en otro supermercado no lo había visto jamás. Mirá. Se venden acá. ¿Eh? ¿Cuántos días saumerio? 140 pesos. Mirá. Está bueno. Porque esta... Esto no se lo ven digamos en otros lugares. Así que... Hay una variedad bastante amplia. Eh... Esto que para los mosquitos también te lo venden individual y básicamente en estas bolsitas. Está bueno. Y no te compras la caja grande. Bueno y acá tenemos sección perfumes. Eh... Cremitas. Cositas así como... Para los mosquitos o... Cremas para los mosquitos para que se alejen. Enjuagues bucales. Perfumes. Eh... Varios. Estos están buenos. Estos. Jabones. Y eso. Y para finalizar quiero contarles también que... Por ejemplo tienen una fiemería por allá. Y una carnicería por el otro lado. Es una locura. Tienen de todo. Vamos a apagar esto y ya nos vamos. Uh... Qué rico. Nutella. Mirá. Una delicia. La verdad que es que aplaudí esto. Que tienen una linda seguridad en el local. Que tienen un montón de camaritas. Mirá. Eh... Y los gatitos que ven en los brazos son una masa. Che. Y los que están viendo los picores por ahí se desean. Déjamelo en comentarios si puedo ver. Ahora... El uno. Ahí. Ahora sí. Ahora sí nos vamos. Nos despedimos de acá. Y bueno espero que les haya gustado. Les haya servido. Y visiten pronto el supermercado del norte. Que estuvo muy copado. Eh... Tienen algunas cositas que yo quería mostrarles más. Pero en esta ocasión no quedaban. No habían. Pero venden por ahí jugos que son de afuera también. Eh... Bebidas. Y un par de cositas más que no encontré el día de hoy. Miren la semana pasada. Y hoy ya no había. Así que supongo que pronto van a... Volver a... A reponer. Y nada. Esto queda en palpalá. Bueno voy a estar dejando acá la dirección escrita en pantalla. Para que vengan y lo visiten. Ya saben los colectivos que lo dejan por acá. El 23 de agosto. Carolina. Eh... De General Sabio. Lo jura. Espero que les haya gustado esta aventura. Eh... Me despido por este lado. Nos estamos viendo en una próxima aventura. Chau.